A ver, una vez más, ¿a dónde vamos? Ciudad Capitolio. ¿Y por qué está la señora en mi auto? Vamos a convencer a Armando Barreda de volver. ¿Y marcha? ¿Qué viene? Yo fui la de la idea. ¿Y por qué vengo yo? Porque las calles de Ciudad Capitolio no son lugar para tres damas solas. ¿Y por qué vienen los niños? Porque no estaba el abuelo para cuidarlos. ¿Y el abuelo por qué viene? Porque Gaspar no quería venir solo. Ay, bueno, así sí. ¡Hola, preciosa! ¡Ven tus sueños! ¡Eso lo veremos! ¡Hola, preciosa!